Suelta el beat, Boldy, va, a huevo, es la mafia, ni más ni menos, es la que suena, es el drenaje, yo, pinche Lalo, suelta algo de tu veneno Hoy vengo preguntando quién fue el que pidió rap, traficamos con tracks, como piedras de crack, NFX, que más celebridades, al igual que Gore-Tex Puedo cambiarme de estilo porque para eso me sobra talento, si tengo una base o un verso completo me salto de ritmo porque también lo puedo hacer Sin cortes, sin pausas, un loop de tres segundos, esta atraca la respalda ¿Entiendes el estilo de la mafia guerrillera? Aprende del estilo de una forma callejera El rap es de la calle y nunca se lo voy a negar a nadie, es como decir que a los pintores no les gusta ser ilegales Sería mentir si digo que no disfruto de hacer este desfase, conozco bien donde están sembradas las bases de todo esto Pero lo que no entiendo es cómo quieres criticar, lanzas a hablar duría sin antes saber pensar Utilizamos la red, para expandir nuestra mierda, te invito a la contienda, siempre has ido en la calle no escribiendo en un teclado La gente ya reconoce este pinche cabrón que cuando quiera se sale del ritmo y si así lo desea vuelve a entrar Cualquiera que busque la fama que se cambie de track, lo dije antes ya lo sé Pero me gustan tanto mis rimas que las repito, ¿ves? Llevo más de seis, conectas por el MySpace El rap se está moviendo, ahora mejor por internet y no le veo nada de malo, siempre que alguien quiera escucharlo Pues lo verdadero ya no abunda en las calles como en antaño, ahora uno que otro morro creen que el rap es traer paño Ayer te asomaste y preguntaste con asombro, ¿quiénes son esos que vienen con grava en el hombro? ¿Quién más? Los guerrilleros, dispuestos a que pedacearme hasta que ladre, tu madre por tanto escándalo tarde Ya pasan de las doce buenas noches, señoritas buenos días pandilleros, seguiremos manteniendo lo real en cada gueto Sin cortes, porque así me gusta, no es por hueva, no te la creas Sin cortes, porque así me gusta, no es por hueva, no te la creas Sin cortes, cuéntas claras